A través del universo y de la propia realidad, el ser humano se ha encontrado con preguntas exageradamente difíciles. Preguntas que no son solo barreras en nuestra comprensión de la propia existencia, sino también de la forma en la que captamos nuestro propio ser. Preguntas tan entrelazadas con lo que creemos de nosotros mismos que podrían conducir a algunos a la locura. Por eso en esta ocasión les presentamos tres preguntas filosóficas que quizás la humanidad nunca pueda responder. Primera pregunta ¿Por qué hay algo en vez de nada? Esta primera pregunta hace referencia a muchas otras que tal vez en el tiempo que llevamos todos como humanidad, alguna vez nos hemos cuestionado. ¿Qué es la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es la nada? Hasta eso podremos incluir en esta pregunta. A su vez radica en todo lo que conocemos y en todo lo que no conocemos, es decir en lo que existe y lo que no existe. Está tan profundamente arraigada con todo lo que somos y todo lo que nunca jamás seremos. ¿Qué impulso secreto del universo físico fue el decisivo para que nada se convertirá en algo? Es decir ¿Cómo podríamos en algún momento tratar de resolver esta pregunta? Primero tendríamos que decir ¿Qué es algo? O ¿Qué es la existencia? Después decir ¿Hasta dónde llega la existencia? ¿Cuáles son sus limitaciones y sus propiedades? Pero para eso también tendríamos que estudiar a la nada para tener algo con qué contrastar, es decir diferenciar ¿Qué es la existencia? Es tan imposible responder esta pregunta porque antes de eso tendríamos que recopilar todos los conocimientos del universo hasta el momento. Y aún así con todo este conocimiento tendríamos que conocer lo que hay más allá para definir ¿Qué es la nada? Segunda pregunta ¿Hay vida después de la muerte? Muchas religiones han tratado de responder esta pregunta de diferentes formas que hay un paraíso, hay un infierno o hay estados de conciencia alterada, pero aún no tenemos ni la más mínima prueba de que haya algo o no haya nada. Es decir ni siquiera los ateos al decir que no hay nada después de la vida pueden decir algo al respecto puesto que de momento no ha habido nadie que haya permanecido más de un día o más de un año muerto y luego haya regresado para contarnos la experiencia o de alguna manera regresado. Como tal es un aspecto que abre muchísimas dudas puesto que también permanece la pregunta ¿Qué es la vida? Si nos detenemos por un instante a pensar en la reencarnación entonces esto significa que no hay muerte y que la vida inicia donde termina y entonces la pregunta sería ¿Qué hay después de la vida y no después de la muerte? Tercera pregunta ¿Qué son los números? Utilizamos los números en todo, están presentes en cada ciencia, son los pilares de la humanidad, sin ellos la tecnología y básicamente la civilización serían imposibles, el problema es que nadie sabe qué son, podríamos decir bueno es que dos son dos cosas y eso sería completamente errado, no hay ninguna forma de decirlo es como decir pues verde es verde, no podemos llegar y simplemente pedir un dos porque nos preguntarían ¿Dos qué? Pues solo dos, quiero un dos, pero ¿Dos de qué? ¿Qué cosa? Los números son tan enigmáticos que popularmente creemos que infinito es un número, pero en realidad se trata de un concepto que hemos creado para explicar lo que no tiene principio ni fin, lo único que podríamos decir sería que su mitad es el cero, incluso expresan la ausencia cuando son números negativos y aún más raro hay números con parte real y parte imaginaria, lo mejor que podríamos decir es que son los conceptos que mejor explican lo poco que sabemos de la existencia. Como pudieron escuchar hasta ahora todas estas preguntas formuladas, solamente escupieron más preguntas de aún mayor complejidad. Si tú consideras que conoces a alguien o que tú conoces la respuesta, ¿por qué no lo comentas? Nos agradaría saber tu opinión. Por otro lado, si te ha gustado este video, en verdad nos harías un gran favor comentándolo, poniendo me gusta y si se puede, tal vez compartirlo. Yo soy Dr. Muerte y yo esquizofrenia. Muchas gracias.